El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, informó que se gestionan recursos federales para crear un esquema de estímulos a la jubilación a fin de liberar plazas docentes. Estamos gestionando recursos ante la federación para ver si se busca una forma de liberar plazas mediante un proceso de estímulo de la jubilación y desahogar plazas. Refrendó que la reforma educativa se aplicará en el estado y aseguró que continúan las gestiones ante la federación para obtener plazas para los normalistas. La reforma educativa constitucional va en Michoacán y cuando venga la reforma legal educativa, la ley secundaria también va a ir y va a aplicarse en Michoacán. Manifestó que el gobierno estatal se encuentra en la espera del manejo que dará la federación a la petición de los normalistas que exigen más de 1.200 plazas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.